Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a hablar sobre el arcoiris. ¿Qué es el arcoiris? Sus características principales, cómo se forma y también los tipos de arcoiris. Explicaremos el funcionamiento del arcoiris mediante un sencillo experimento. Así que dile sí al conocimiento y comencemos. El arcoiris es un fenómeno meteorológico y se presenta en forma de arco de luz multicolor por la refracción de la luz solar en las gotas de lluvia que están suspendidas en la atmósfera. El arcoiris posee siete colores, entre los cuales se encuentran el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. La primera persona que estudió el arcoiris fue Aristóteles. Él planteó una teoría sobre las leyes que regían el fenómeno óptico y decía que las tonalidades cálidas como el color rojo o amarillo se originaban por la luz y los colores sombríos como el azul o púrpura surgían cuando predominaba la oscuridad. El primero en dar una explicación científica fue René Descartes en el año de 1637 quien describió las dos características principales del fenómeno óptico. Los colores y la aparente aparición de un segundo arcoiris separado del primero hoy conocido como arco secundario. Dijo que el color rojo, amarillo, naranja, verde, azul, índigo y morado nacen cuando la luz del sol atraviesa las partículas de lluvia en distintos ángulos. Susana Vargas 2012 afirma que para observar en el cielo el arcoiris deben presentarse ciertas condiciones atmosféricas. Primero, el día tiene que ser luminoso y el sol ha de estar relativamente cerca del horizonte. Por lo tanto, es poco usual ver un arcoiris al mediodía. Segundo, tiene que estar lloviendo a cierta distancia, frente al observador. Y como tercer punto, el observador tiene que estar de espaldas al sol. El arcoiris se forma por la descomposición de un rayo de luz que atraviesa una gota de agua suspendida en la atmósfera. Cuando un rayo de luz atraviesa una superficie que divide dos espacios de diferentes densidades, es decir, se dobla o cambia ligeramente el ángulo de trayectoria, se refleja en una de las caras en el interior de la gota y al salir el rayo de luz se refracta de nuevo. Existen diferentes tipos de arcoiris y esto depende de las diferentes condiciones atmosféricas que influyen en el modo de proyección de este arco luminoso. Y entre los principales se destacan el arcoiris primario, que suele aparecer luego de una tormenta o en zonas dependientes de agua. El arcoiris supernumerario, que es raro de ver y consiste en la proyección de varios arcoiris tenues en simultáneo producto de la difracción de la luz del sol. El arcoiris secundario, también denominado arcoiris doble, se forma por encima del arcoiris primario con los colores invertidos. El arcoiris rojo, también conocido como arcoiris monocromo, se forma después de la lluvia y durante el amanecer o el atardecer, con el sol ubicado muy bajo o cerca del horizonte. El arco circunhorizontal, también conocido como arcoiris de fuego, aparece en muy pocas ocasiones y se forma a partir de pequeñas gotas de agua en las nubes cirros, donde el espectro de colores se proyecta. El rayo de luz que atraviesa la gota de agua, genera una descomposición de la luz blanca en distintas longitudes de onda. Esas longitudes son diferentes entre sí y dan origen a los distintos colores del arcoiris. Este concepto de la descomposición de la luz, fue demostrado por Isaac Newton en el siglo XVII, a través de un experimento con un prisma de vidrio que fue atravesado por un rayo de luz solar. Comprobó que la luz blanca estaba formada por bandas de colores que podían separarse y visualizarse de manera individual, al igual que ocurre con el arcoiris. Ahora que tenemos aclarado qué es un arcoiris y cómo se forma, procedemos a realizar el experimento. Para la elaboración de este sencillo experimento, los materiales que vamos a utilizar van a ser un CD y una linterna. Así que comencemos. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es ubicar un lugar oscuro, para que se vea mejor el efecto del arcoiris. Una vez que lo hemos encontrado, procedemos a ubicar el CD en el suelo. Con la ayuda de nuestro teléfono celular, ubicamos la opción de linterna y la vamos acercando lentamente hacia el CD. Ahora podemos ver en la pared, un espectro luminoso que se asemeja de gran manera al arcoiris. La explicación es sumamente sencilla. Se trata de un fenómeno físico que se lo conoce como difracción, que hace que las ondas se distorsionen al encontrarse con un obstáculo, ya sean electromagnéticas como la luz visible o sonoras. Por tanto, la luz de nuestro teléfono celular, al chocar con el obstáculo, se expande en un gran número de rayos que abre forma de abanico, dando lugar a distintos colores como los del arcoiris. La verdad es que se ve increíble y me gustó mucho este experimento. Observen como la luz del teléfono a chocar con el CD y al proyectarse en la pared, forman estos colores tan llamativos y tan maravillosos. Bueno y esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el experimento educativo, no olvides darle tu super poderoso like. Tampoco olvides suscribirte si no estás suscrito. Nos vemos en un próximo video. Aprendan algo nuevo y siempre sean felices.